La gracia de Dios por María Cardenales Rolón, Reina Valera, 1960, Hebreo 12, del 12 al 29. Levantando así la mano colgada y la rodilla paralizada, haz un camino correcto para que los ojos no se desvíen del camino. Obedezcan la paz y la santidad a todos. Nadie puede ver al Señor sin ella. Cuídate de que nadie falte la gracia de Dios. La raíz de amargura te impedirá brotar y mucho será contaminado por ella. Que no haya fornicador o blasfemo, que como es aún, vendió su primogenitura por una sola comida. Como saben, incluso después de eso, aunque quería heredar la bendición, fui rechazado y no tuve oportunidad de arrepentirme. Por no acercarte a las montañas de hormigón ardiendo en fuego, oscuridad, tinieblas y tempestades. Se oían trompetas y voces y los que las oían ya no oraban para hablarles. No podía soportar lo que me ordenaron hacer. Si una sola bestia toca la montaña, será apedreada o atravesada por una flecha. Y estoy temblando de miedo porque fue tan malo como dijo Moisés. Pero tú te acercarás al monte Sion y te acercarás a la Jerusalén del cielo y la ciudad del Dios vivo. Te acercarás a la multitud de miles de ángeles. Te acercarás a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Te acercarás a Dios, el juez. Jesús, mediador de la nueva alianza y la sangre grociada que habla mejor que haber. Tengan cuidado de no rechazar el altavoz porque si no escaparon de los que en la tierra rechazaron al Dios vivo que les advirtió. Mucho menos si rechazaron al Dios que les advirtió desde el cielo. Su voz hizo semblar la tierra, pero ahora prometió. Y esta palabra, entre comillas, había una vez. Seamos agradecidos. Significa quitar lo que se puede mover como lo que está hecho y dejar lo que es inenovible. Por tanto, cuando recibamos el reino inconmovible seamos agradecidos y sirvamos así a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias. 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 Gracias.